Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Josep Dorlufeu, consultor SEO aquí en Girona y la idea del vídeo de hoy es seguir con el artículo sobre cómo hacer la curación de contenido SEO para una URL, es decir, cómo hacemos para que una URL que cubre una intención de búsqueda mejore en su posicionamiento web. En este punto 7 hablaremos sobre los datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos estructurados básicamente son unos fragmentos enriquecidos que da Google y que posiciona en la posición entre comillas cero de los resultados. Lo vais a entender perfectamente con dos ejemplos que he preparado. Si nosotros buscamos, en el caso del ejemplo que estamos haciendo práctico de que estoy intentando posicionar para la escalera de valor de marketing, podemos ver que aquí hay un apartado, ¿de acuerdo? Esto es la primera posición pero esto vendría a ser el fragmento enriquecido, ¿no? Que está en la posición cero, donde Google extrae lo que viene a ser la definición de escraer de valor de marketing, ¿de acuerdo? Y nos coge este fragmento. Entonces nosotros, para aparecer aquí, tenemos claro que necesitamos una imagen, un resumen, ¿de acuerdo? Un texto resumen que explica qué es la escalera de valor y, obviamente, pues a nivel técnico implementar este dato estructurado para que el robot de Google lo detecte, ¿no? Entonces, ahora os enseñaré más o menos cómo lo aplicaremos. Ahora que entendemos qué es, os enseño otro ejemplo para que lo tengáis clarísimo, ¿vale? Que es un dato estructurado, rich snippet, fragmento enriquecido, que al final viene a ser lo mismo y al final esto se utiliza para aumentar el CTR. Es decir, nosotros puede ser que estemos en la posición, a ver si me encuentro, esto debe ser, pues mira, vendría a ser, esto es a cero, uno, dos, imágenes, tres, cuatro, cinco, estamos en el top cinco, ¿no? Vemos que a nivel de imágenes también podemos trabajarlo, entonces sería interesante coger algún, ahora ya estamos hablando también al análisis de las SERPs, pues para hacer una imagen propia y aparecer aquí con marca, ¿vale? Pues WC, aquí vemos que este es el resultado cero, esta imagen, el cual se encuentra aquí. Por otra parte, siguiendo con otro ejemplo que es donde quería saltar, el de recetas de Krebs. Es muy común en el sector de las recetas, que es un sector a nivel SEO brutal, donde se puede aprender un montón, y hay mucho tráfico. Entonces, para recetas Krebs, vemos aquí primero, en el primer resultado, esta receta, ¿de acuerdo? Donde hay el Richer Snippet de valoraciones, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que estos recuadraditos, ¿de acuerdo? Que estos son los datos estructurados, ¿de acuerdo? Y estos se crean, ahora les interesa de cómo se crean, ¿vale? En WordPress. También se puede hacer a través de código y hay mil artículos y vídeos donde lo explican, ¿vale? Aquí veis también datos estructurados, aquí también, aquí también, aquí también, incluso, o sea, es increíble, ¿no? Dentro de los diez primeros resultados, digamos, todo, aquí han entendido muy bien que es fundamental trabajar los fragmentos enriquecidos. Aquí también hay vídeo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahora que sabemos qué es, ¿cómo lo aplicamos, no? Pues, en este caso, para WordPress es muy sencillo. Tenemos que descargarnos un plugin, ¿de acuerdo? Que creo que se llama Esquema, y básicamente lo que tenemos que hacer es ir a editar la entrada y ahora me diré, ahora me he quedado pirado porque no os he dicho el plugin y os voy a decir en un momento exactamente cuál es. Aquí lo tengo, lo he encontrado en el artículo de Esquema de Rayola Networks, básicamente es All-in-One Schema Richer Snippets, ¿vale? De Brainstorm Force. Y aquí podemos ver, bueno, básicamente te explica cómo usarlo, implementarlo, pero después hay un montón, ¿eh? Es decir, yo os he dicho este, pero si, bueno, estáis en este artículo y veáis que hay un montón de plugins y de formas de implementar Esquema en WordPress, eso bueno de WordPress, ¿no? Entonces, si en este caso utilizaré este plugin, ¿sí? Y es muy sencillo, es decir, yo la tengo implementado, ¿de acuerdo? No os enseñaré cómo implementarlo porque es un momento, subes el plugin y ya está. Esto ahí también hay vídeos que os lo explican. Y básicamente lo que hacemos es, esta es la parte de Yoast, configurar dicha snippet, lo veis. Seleccionamos qué tipo de snippet es, ¿vale? Y la opinión de ítem, evento, persona, producto, receta, que es lo que hemos visto de ejemplo, aplicación de software, vídeo, artículo. En el caso de artículo, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos haciendo, artículo, ponemos imagen del artículo, boom, que es la estrategia de la escalera de valor, en ventas, creo que lo sacaré y lo dejaré así. Encuentra toda la información y aquí lo que, lo haré diferente, es... Es una estrategia de marketing para la captación de clientes potenciales, a través de un embudo de ventas. La acabaré de refinar, de acuerdo con lo que hay un poco en internet, pero básicamente vendría a ser esto, ¿no? Autor de lo que tengo fumeral, publication organization, puesto es el de Luceu, esto tengo que valorarlo porque aquí en este caso, a ver... Esto lo dejaré en un momento así, y después el publish logo, ¿vale? Que es el logo de la web. Y ya está, así de fácil, es que no tiene más, es decir, se puede complicar mucho más, ¿vale? Obviamente después se puede hacer mediante código, hay sitios donde se explica cómo hacerlo a través de código, pero el objetivo aquí es, sea la web que tengáis, que entendáis que una vez ya habéis hecho todo el SEO on page, que es toda la página web bien trabajada y estáis dentro del top 5, que este es mi caso, mi objetivo aquí es destacar en los resultados, ¿de acuerdo? Que ahora también hablaremos sobre un poco, básicamente, el CTR, que básicamente es poner algunas cositas aquí, estrellitas, como está haciendo Bicampuzano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también veo que hay otros enlaces. Entonces esto tengo que intentar potenciarlo. Recuerda que me está cogiendo puntos web para que no es cartegia de marketing. Es que al final Google hace lo que quiere. Pero básicamente el objetivo ahora cuando estás dentro del top 10 es aumentar el CTR y una de las formas de hacerlo es a través de los datos estructurados. Cualquier duda que tengáis sobre datos estructurados, cómo no mejorar una URL, dejáis en los comentarios, decís por LinkedIn y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like y hasta el próximo vídeo. Venga, chao.